El acto de entrega del acueducto para estas tres veredas del occidente de San Gil se cumplió en la Escuela de Ojo de Agua con la presencia del alcalde Ricardo Durán Barrera, del gerente de Acuazán Roca Lirio Martínez, personalidades políticas, concejales y los habitantes del sector, entre ellos, don José del Carmen Muñoz. Realmente nosotros culminamos este acueducto porque este acueducto se comenzó hace unos 16 años según don Bernardo Gómez Silva, quien estuvo presente hoy en esta inauguración. Y también en el gobierno del doctor Urbano Ballestero se hizo unas obras y la gobernación en cabeza del coronel Aguilar también hizo unas obras. Para la puesta en servicio, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de la capital Guarantina hizo una inversión final de 49 millones de pesos. Hacemos un proceso de 15 años, yo llegué hace cuatro meses a la gerencia de Acuazán, nos reuníamos a las 5 de la mañana en cada una de las veredas para tratar de socializar, de educar a las personas y llegar a convencer a esta comunidad de que de la única manera de que puede un acueducto surgir es pagando el servicio del agua. La alcaldía aportó cerca de 90 millones en los últimos tres meses, aparte de lo invertido por Acuazán. Ya en mi alcaldía pude contribuir con todas las redes domiciliarias, con todos los contadores, los encerramientos de los tanques y otros elementos indispensables para poner en funcionamiento el acueducto. Los presidentes de la Junta de Acción Comunal de Ojo de Agua, Volador y El Cucharo expresaron su satisfacción con esta obra. Sí, claro, nosotros llevamos casi 20 años esperando este acueducto, hace 5 años Acuazán estaba bombeando agua gratituamente, pero esto es uno de los beneficios que tenemos por estar recibiendo las basuras en la vereda El Cucharo. Es buena, a pesar de que con mi vereda tuve inconformidad en estos días anteriores, por lo que no querían asistir a la inauguración, por lo que no veían la agua, lo que fue miércoles y jueves se vio la agua en un sondeo, no lo vamos a decir, hay casas que no bajó, hay casas que les bajó el día del sondeo. Es el inicio de algo que nos prometieron cuando se dejó traer las basuras aquí a este sector. Es una obra muy importante para toda la comunidad, porque nosotros acá en este sector vivimos muy descasos de agua, son tierras muy áridas que son férteis cuando llueven, pero en estos momentos no contamos con agua suficiente para el consumo humano. El gerente de Acuazán calculó en 1.200 millones de pesos el valor de la infraestructura instalada y construida en los últimos tres lustros para este acueducto interveredal que en su red principal tiene 10 kilómetros. Haciendo una evaluación de ingeniería con la red principal de San Gil hasta Cabrera y con todas las redes secundarias y terciarias, lo mismo que los tanques de distribución, las motobombas y los 35 tanques de reparto pueden valer a precios de hoy unos 1.200 millones de pesos. Acuazán aclaró a los usuarios de las tres veredas que el agua que empezó a llegarles es exclusivamente para consumo humano y no para riego ni abrevadero de ganado.